Hola, ¿qué tal? Esta ocasión te muestro cómo hacer una cajita con forma de una linda estrella, la cual puede contener un pequeño detalle que quieras obsequiar a alguna persona en especial. Asimismo espero que esta sea de tu agrado. Recuerda suscribirte a nuestros canales, Yurei Crafts y Viri Yuemun, además de también seguirnos por las redes sociales. El material a utilizar lo encontrarás al final del video. ¡Comencemos! La plantilla que con mucho gusto hice para ti, la encontrarás en nuestro blog. Para comenzar, deberás doblar sobre cada línea que marca la plantilla. Hecho esto, pegaremos papel decorativo de nuestra elección con pegamento sólido, ya que este no humedecerá y pegará al instante. Una recomendación que te doy, es que no utilices papel muy grueso, porque al armar, se podrá deteriorar. Ya lista y decorada nuestra plantilla, volveremos a marcar ligeramente. Esto nos ayudará en el armado final de nuestra cajita. Ahora uniremos con pegamento blanco o que sea resistente. Sobre las pestañas aplicaremos pegamento, uniremos y dejaremos secar perfectamente. Ya es momento de dar forma a nuestra cajita. Sobre cada orilla, con la yema de los dedos, iremos empujando hacia adentro. Esto será muy fácil e irá tomando forma gracias a los dobleces que hicimos anteriormente. ¡Listo! Es así como tendremos esta linda cajita, la cual puedes hacer de distintos tamaños. Y decorarla con historietas, papel decorativo, revistas, etc. Que contengan los personajes o los ídolos favoritos de la persona a quien le guste de regalar. Haciendo de este, un detalle más especial. Espero que esta linda cajita de estrella, haya sido de tu agrado. Te agradezco muchísimo por estar aquí una vez más. Si te gustó, da like. Espero tus comentarios. No olvides seguirnos y suscribirte. Esto sería de gran ayuda. ¡Saludos! Los materiales a utilizar son... Plantilla. La encontrarás en nuestro blog. Papel decorativo de tu preferencia. Pegamento sólido y blanco. Tijeras y pincel.